¿Tú qué crees que necesita el mundo en que vivimos hoy en día? ¿Qué crees que es eso que necesita? Y aunque ya se haya dicho hay que repetirlo Hay que parar la guerra con la canción Porque solo el mangoco tiene permiso De hacer llorar al alma de la nación Porque solo el mangoco tiene permiso De hacer llorar al alma de la nación